la temporada de lluvias se ha adelantado y ha llegado hacia nuestra región podemos tener lluvias aisladas acompañadas de una tormenta eléctrica es por ello que el director de protección civil y bomberos haraldo rentería nos ha de saber esta situación existieron probabilidades de lluvia hasta 40 por ciento pues de una precipitación moderada para el día de ayer y madrugada del día de hoy si durante el día existen las posibilidades de lluvias aunque muy moderadas puede llegar a chispiar con claro que muy alto grado de de saturación de humedad sí y bueno ese es el clima el clima extendido hay posibilidades de lluvias durante toda la semana tuvimos un clima adverso de alguna forma típico una una tormenta eléctrica que nos afectó este es un efecto causa de un fenómeno de precipitación costera que es que son las lluvias que les tocan al océano pacífico de alguna forma y pues bueno a la zona costa fue afectada así también el director de protección civil emite una serie de recomendaciones para que nosotros evitemos exponer nuestro buen estado de salud ante este estado del clima tan cambiante si no cruzar los arroyos no es es necesario siempre ver la posibilidad de lluvia siempre la idea de lluvia siempre tener actividades que no involucren mucho el conducir sí o sobre todo cruzar los arroyos nunca son suficientes las el equipamiento urbano cuando se superan los pronósticos de lluvias y pues bueno sabemos que históricamente tenemos un sistema de drenaje muy deficiente y por ende causa las inundaciones siempre está prevenido no ya ya empieza la temporada invernal puede ser que de repente tengamos temperaturas altas por algunos efectos del de la condición santana pero posteriormente tiende a bajar ya estamos tenemos temporada de otoño invierno ya son consideraciones de sentir climas con temperaturas bajas ya la semana antepasada tuvimos días cálidos aún así ya las personas están preparando ya no tuvimos tanta foro en las en las playas como tuvimos en el verano con imágenes en exclusiva para cnr noticias luis gonzález